Hoy vas a estar full, full de responsabilidades, te vas a sentir saturado, pago aquí, pago allá, estoy trabajando, el tiempo no me alcanza, tengo cualquier cantidad de situaciones o complicaciones que no he podido como comenzar, y abono, y abono, y abono, dinero, y nunca se acaban las deudas. Y eso hoy te puede aturdir bastante, pues las cartas me dicen que estás mirando para el lado incorrecto, que hay una situación allí en la que tú necesitas voltear a ver otras opciones, si eres del signo de cáncer, y no quedarte como muy pegado solamente en esta situación, en este bloqueo, o en esta queja. A través de las cartas de los ángeles de luz, y de esa luz de tu ser te dice, no te ensombrezcas con tal de encajar. ¿De qué forma ensombreces tu luz con tal de encajar? ¿Te quedas en un lugar lleno de deudas o en un empleo que no te gusta solamente por encajar o por pertenecer? Es mejor que te conectes con la prosperidad si eres del signo de cáncer.